El polvorete ¿Quién pudiera tener la dicha que tiene el gallo? El gallo sube, ella es un polvorete La gata puchichin y se sacude Quien pudiera tener la dicha que tiene el gallo El gallo sube, echa su congelete Regata un chichín y se sacude Llave a la paloma, que no hay cabina Llave a la paloma, que no hay cabina Llave a la paloma, que no hay cabina Y a ti te como Llave a la paloma, que no hay cabina Llave a la paloma, que no hay cabina Llave a la paloma, que no hay cabina Y a ti te como Llave a la paloma, que no hay cabina Llave a la paloma, que no hay cabina Llave a la paloma, que no hay cabina Y a ti te como Llave a la paloma, que no hay cabina Llave a la paloma, que no hay cabina Quien pudiera tener la dicha que tiene el gallo, el gallo sube Ella su polvorete, la gata punto chingui se secude Quien pudiera tener la dicha que tiene el gallo, el gallo sube Ella su polvorete, la gata punto chingui se secude Quien pudiera tener la hierba, el gallo sube Quien pudiera tener la dicha que tiene el gallo, el gallo sube ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Gracias! ¡Gracias! Muchas gracias.